Por último muchachos, vamos a hacer este ejercicio de serie y espero que con este se entienda cuando una serie converge o no. Entonces para ello vamos a hacer sumatoria desde que n es igual a 1 hasta infinito y ponemos 4 a la n sobre 20 a la n más 5 a la n sobre 20 a la n. O sea, obviamente sería todo esto así, ¿no? Ya no voy a poner el paréntesis de aquí en adelante, pero se sobreentiende que la sumatoria es de todo esto. ¿Sale? Ya no voy a poner el paréntesis, repito. ¿Se entiende hasta aquí? Sí. O sea, lo único que hice fue este denominador, lo separé tanto en este sumando como en este otro sumando. Lo separé simplemente. ¿Se entendió? ¿Dudas? Después tenemos sumatoria desde que n es igual a 1 hasta infinito. Y entonces tendríamos 4 elevado a la n, y aquí vamos a poner nosotros que multiplica a 4 elevado a la 1 menos 1. Sobre 20 elevado a la n, que multiplica a 20 elevado a la 1 menos 1. ¿Dudas hasta ahí, muchachos? No, no. Ok, luego sería más 5 elevado a la n sobre 20 elevado a la n. Y ya sabemos qué hacemos, ¿verdad? Aquí sería por 5 elevado a la 1 menos 1, y aquí sería por 20 elevado a la 1 menos 1. ¿Dudas hasta ahí, muchachos? Continuando, tendríamos que la sumatoria desde que n es igual a 1 hasta infinito. Del primer sumando, pues ya sabemos la manipulación. Ya sabemos que este se descompone en más 1 y menos 1, y tomo aquí el 4 elevado a la n. 4 elevado a la n menos 1, que multiplica a 4 a la 1. Sobre lo mismo agua abajo, ¿verdad? Sería 20 elevado a la n menos 1 por 20 elevado a la 1. ¿Se entendía, muchachos, o no? ¿Dudas hasta aquí? ¿Sí, Erick? ¿Qué nombre sería este 4 elevado a la 0? No, porque a mí lo que me conviene es llegar a la forma, Erick, a por r elevado a la n menos 1. Entonces, lo que vamos a hacer aquí nosotros, Erick, tenemos 4 a la n, que multiplica 4 elevado a la 1 por 4 a la menos 1. Entonces, de aquí ya nada más, este y este, como son de la misma base, conservamos la base primitiva y los exponentes se suman. Sería n menos 1, que multiplica 4 a la 1, que es este. ¿Sí? Sí. Ok. ¿Alguna otra duda, muchachos? ¿Dudas? ¿No? ¿Seguros? Ok, muy bien. Entonces, de la misma manera hacemos con el segundo sumando. Sería más 5 elevado a la n menos 1 por 5 a la 1 sobre 20 elevado a la n menos 1 por 20 a la 1. ¿Dudas hasta ahí, muchachos? ¿Dudas? Después, ¿qué hacemos? Bueno, pues aquí tendríamos nosotros sumatoria desde que n es igual a 1 hasta infinito. Y aquí lo podemos expresar con un solo exponente, ¿verdad? Leyes de los exponentes. 4 sobre 20 elevado a la n menos 1. Luego, ¿qué multiplica? 5 sobre 20 elevado a la n menos 1, que multiplica a 5 sobre 20. ¿Dudas, muchachos? Sería sumatoria desde que n es igual a 1 hasta infinito. Y sería entonces aquí obtenemos cuarta y cuarta, ¿no? Cuarta de 4, 1. Aquí está. Sobre cuarta de 20, 5 elevado a la n menos 1. Y luego aquí tendríamos otra vez cuarta de 4 y cuarta de 20. Entonces, ¿qué sería? Un quinto, ¿verdad? Luego sería más. Aquí obtenemos quinta y quinta. 5 entre 5, 1. 20 entre 5, 4 elevado a la n menos 1. Y luego que multiplica, quinta de 5, 1. Quinta de 20, aquí está. Y los acomodamos, ¿no? El 1 quinto y el 1 cuarto los pasamos al inicio. Tendríamos entonces la sumatoria desde que n es igual a 1 hasta infinito. Y tendríamos un quinto que multiplica a un quinto que multiplica a un quinto elevado a la n menos 1. Más, sería un cuarto que multiplica a un cuarto elevado a la n menos 1. Aquí se observa con claridad en cuánto vale a en cada uno de los sumandos, ¿no? Este es a y este es r. Este es a y este es r. ¿Se entiende mucho? Entonces, esta serie, bueno, a ver, este sumando, ¿esta serie es convergente? Sí. Y acá, también. ¿Estamos de acuerdo? Puedo calcular la suma. Entonces, ya sabemos, ¿verdad? La suma va a ser igual a A, que sería un quinto sobre 1 menos R, que también sería un quinto. Más el siguiente sumando, que sería A, que sería un cuarto sobre 1 menos R. Pero R vale un cuarto, o sea, sería un cuarto. Esto va a ser igual a un quinto sobre, sería 5 menos 1 sobre 5. ¿Dudas hasta ahí, muchachos? Hasta aquí. ¿Dudas? ¿No? O sea, lo único que hago es esto, ¿no? Para los que no sepan o no quieran preguntar, abajo de ese está el 1. Multiplicamos 5 por 1, son 5. Luego menos, si aquí es más o menos, se pone el signo, más menos. Luego 1 por 1 es 1. Y 1 por 5 es 5, eso es lo que se hace. ¿Se entiende mucho? Luego sería más. Aquí sería un cuarto sobre, y otra vez hago lo mismo, ¿no? 4 por 1 son 4. Menos, aquí abajo está el 1. 1 por 1 es 1 sobre 4 por 1 es 4. ¿Se entiende mucho, o no? ¿Dudas? Muy bien. Entonces, esto va a ser igual a qué? Pues va a ser igual, aquí tendríamos un quinto sobre 5 menos 1, son 4 quintos. Más, sería un cuarto sobre 4 menos 1, son 3 cuartos. Luego ya quedamos que cuando tengamos dos fracciones comunes, tanto en el numerador como en el denominador, y los denominadores del numerador y denominador sean iguales, solamente nos quedan los numeradores, tanto del numerador como del denominador de la fracción común principal. Entonces me quedaría entonces un cuarto, para ya no hacer la ley del sándwich. ¿Sale? Entonces aquí tendríamos un cuarto más, aquí este y este se simplifica dándome la unidad, sería un tercio. ¿Verdad? Y otra vez sería 3 por 1, 3 más 4 por 1, son 4. Sobre 4 por 3, son 12. 3 más 4, entonces la suma es igual a 7 sobre 12. ¿Dudas hasta aquí, muchachos? No. ¿Qué podemos concluir? Lo que podemos concluir con este último ejercicio que hicimos es que si yo tengo una serie que es convergente o divergente, y si la multiplico por una cantidad constante a todos sus términos, el comportamiento de la serie no cambia. Es decir, si yo tengo una serie que originalmente era divergente, y si la multiplico a toda la serie por un menos 3, la serie sigue siendo divergente. O por el contrario, si la serie era convergente y yo la multiplico por raíz de 2, la serie sigue siendo convergente. ¿Se entiende? Si yo tengo dos series convergentes y la sumo, entonces me va a dar su resultado, me va a dar una serie convergente. Si yo tengo dos series, una convergente y otra divergente, va a predominar el carácter de la última, la divergente. ¿Se entendió? Aquí hicimos el ejemplo de dos series convergentes. ¿Se entendió? ¿Tienes alguna duda hasta aquí, muchachos? ¿Dudas? ¿No?